Somos el pueblo que siempre cantará Con voz de pecho gritando la verdad, la libertad El colibrí, la voz de aquellos que aman su país Tabaco y sol, piña y maíz, yo no te he de olvidar Vos no te olvidarás de mí Yo sé que vos me has de extrañar Desalta a mí de mí, yo sé que no te olvidarás Yo no sé si estará bien, pero tengo la ilusión Que si tengo que aprender cómo hacer para rimar Tú serás inspiración, mi lucero, estrella, luna y sol Yo sé que vos me has de extrañar Desalta a mí de mí, yo sé que no te olvidarás Tranquila que soy prudente, tocaré de madrugada entre la gente Tu cuerpo sorprendente, que habla mil idiomas Que dice lo que siente, que apura, que demora Te llevo hasta el zarro y llegamos al cielo Las luces en el valle te reflejan mi deseo Que nada se acercan y en varios milenios Si parece un regalito, este laudo es planificado No sé que vos me has de extrañar Desalta a mí de mí, yo sé que no te olvidarás Tal vez por la mañana vuelva el diablo y quiera más Yo sigo el ritmo tuyo, vos seguime en el compás Si no pruebo con zambas, deshace más de un millón Raperas sin medidas pa' tener margen de error Yo sé que vos me has de extrañar Desalta a mí de mí, yo sé que no te olvidarás Elegime, elegime, elegime Que no escaste imparacible Te llevo hasta el cerro y llegamos al cielo Las luces en el valle te reflejan mi deseo Que nada se acercan y en varios milenios Parece un regalito, este laudo es planificado Yo sigo aquí, siempre estaré Tratándose de mí, de seguro que vas a volver Yo sé que vos me has de extrañar Desalta a mí de mí, yo sé que no te olvidarás Buenas noches, La Rural, el país está aquí esta noche Vámonos, vámonos a pasar el río Cuando chacarera comienzo a cantar ¿Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rucho, señora? Claro que sí, claro sí puede Dentro de mi rancho colgado un alcohol Tengo un violín, tengo un violín Ese algarrobo también de mi sol Hecho por mí, hecho por mí Otra vez, otra vez las manos Algo medio chico en mi rancho, tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita, salado Uno mejor, uno mejor Cuando chacarera comienzo a cantar ¿Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rucho, señor? Claro que sí, claro sí puede A la que falta, a la que falta Yo le he hecho al rancho un alero especial Para bailar, para cantar Para darme el gusto y allí dalear De Navidad a Carnaval Un hornito y barro, mortero y fogón Tengo además, tengo además A mi negra chura que salva Para quemar, para quemar Otra vez las manos Que esta se termina Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios proveerá Ya de venir, ya de venir Cuando chacarera comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rucho, señor Claro que sí, claro sí fue Hola país, bienvenidos Sin estribos Allí estaban los nocheros Los nocheros versión trío En la rural de Palermo En el cierre de la exposición 128 Haciendo un clásico, muy clásico De los hermanos Sábalos Bueno, la rural de Palermo Fue un éxito realmente Como siempre El campo mostrando en la ciudad Todo lo que tiene Todo lo que produce Y la ciudad visitándolo Y la ciudad, el gobierno de la ciudad Tuvo mucha presencia allí Luego nos lo va a contar el ministro Pero para el cierre Llevó de regalo para toda la gente Que solo ese día eran más de 100.000 A los nocheros Los nocheros, como decía Versión Trío Porque Quique está de viaje Hoy entonces El especial dedicado a los nocheros Último día de la exposición Royal de Palermo Un éxito del campo en la ciudad Pero la ciudad también Muy pero muy presente Está con nosotros El ministro de Cultura Hernán Lombardi Siempre al pie del escenario Sí, felices Fue una gran ganadera Vino muchísima gente Muchos porteños Muchísima gente del interior No vi cifras todavía Pero los están de la ciudad Más de 800.000 Sí, sí, vemos un éxito tremendo Nosotros queríamos Ya es la tercera vez que lo hacemos La noche de la ciudad de Buenos Aires En la ganadera Como hacemos la noche de la ciudad En la Feria del Libro Que es un día de entrada gratuita Y además con un regalo Siempre es un regalo Que tiene que ver con el arte Con la cultura Y en este caso Los nocheros Que me parece que es un número Muy muy deseado Que hacía mucho además Que no se veía en forma gratuita Hernán, gracias Felicitaciones como siempre No, gracias a vos Hernán Lombardi Del Ministro de Cultura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Aquí Último día de la rural Nada menos que con los nocheros Zambita bien fuerte en las manos Me atrapa la noche en Chihuahua De nuevo una zamba suspira En el bando neón Y alza vuelo Tu pañuelo Pa' enredarme el corazón Bajo el guiño De algún lucero Y una noche Echa para enamorar Un vino me encuentra En molino Me abriga Tu poncho Llegando hasta Se planta Y en vaguallas Canta mi alma Y por cachi Anda mi voz Junto al parche De algún coprero Y una noche Echa para enamorar Y una noche Tombo y guitarra Cantando salta Me tumba mi alma Por alta Llorar De tus servos Traigo esta zamba Baila todo Para atacar Tombo y guitarra Cantando salta Esta zamba Echa para enamorar Segundo Segundo Febrero me da serenata Y por capa Y por capa Yate de arena Será mi piel Artesano Por San Carlos Tú vendí Mi animaná Hasta el sol Apagó sus penas Una noche Echa para enamorar Cerillo Andaré En carnavales Y muero En tus calles Florezco Por la merced Y por moldes Quiero el sueño Pescando en carna Corral Tal vez Pueda engancharme En suelo Una noche Echa para enamorar Tombo y guitarra Cantando salta Me tumba mi alma Por alta Llorar De tus servos Traigo esta zamba Baila todo Para atacar Tombo y guitarra Cantando salta Esta zamba Echa para enamorar Un nochero friolento ¿Qué hacés Marito? Bien abrigado estoy ¿Eh? Bien abrigado estoy Así que Bueno ¿Cómo andan? Cantar calentito ¿Cómo andan? Hace mucho La última vez que los vi eran cuatro Ahora estamos de tres Sí, sí Y andamos así Cantando Gracias a Dios Con esta bendición ¿No? De poder seguir cantando Hoy estaba viendo Para presentarles un poco Lo que han hecho Desde que llegaron los 90 Es increíble Los números que han logrado Digo en disco En venta de disco En festivales En todo Sí, han pasado Tantas cosas lindas Y bueno Las ganas de seguir cantando Y viendo que pasa ahora Que sigue pasando Porque esto es así Es prueba y error Así que Más allá de los clásicos Este El pecado original Y después de Zafiro ¿Qué hay en tu cabeza? Ahora en mi cabeza No hay nada En la cabeza de Izaguirre Es ahora el que está armando Está produciendo Él el trío Así que Estamos con todas las ideas Del negro Con las canciones Que él está proponiendo Este Y Estamos grabando Porque Porque queremos dejar Este momento Documentado De ahí a que Salga el disco No sé que Hay un trecho muy largo Pero para nosotros Era importante Dejar el Hay que mandárselo aquí Que a ver ¿Qué opina? Ah bueno Ya va a volver Y en cuanto Escuche Creo que Volve más rápido Y suena bien Gracias Marito Chao Mario Teruel Nochero Esta noche Aquí en el cierre De la exposición Real de Palermo Todos con las manos Arriba ¡Adiós! Dicen que yo Que solo estar Y apagándome Como la luz Lenta y azul De a un atardecer Piensan que estoy Cercando el sol De la soledad Que por estar En mi raíz Ya no crezco más Es que yo soy Ese que soy El mismo no va Hombre que va Buscándose En la eternidad Si es por saber De dónde soy Soy de animar Sépan los que No han sabido Que no estoy De solo estar Que estoy parado En el grito Bajo al heno De puya Si yo me voy Y conmigo irá Todo lo que soy Lejos de mí Lejos de aquí Ya no seré yo Déjenme estar Solo estar Viendo el sol Volver Yo quiero ver En mi país El amanecer Soy pa' durar Como el maíz Simple y celer Soy pa' durar Porque yo sé Pasar y pisar Si es por saber De dónde soy Soy de animar Soy de animar Soy de animar Soy de animar Allá estaban los nocheros con Fuego en animaná Un clásico Muy clásico Fuego en animaná Pero cantado por Jairo Está en el último CD De cinestribos clásicos Del folclore Donde hay muchísimos temas Conocidos Muy famosos Que cantamos todos Pero además Todos los más grandes Intérpretes De todos los tiempos Del folclore Están todos aquí En cinestribos clásicos Del folclore Hemos tomado De este disco A Tamara Castro Tamara Que muy joven La perdimos A los 34 En aquel accidente De Santa Fe De Humberto Primo Tamara de la zona De Branser Muy cálida Muy querida Siempre de buen humor Siempre a dieta Siempre haciéndonos reír Realmente Un amor de persona Desde muy chica Con la música Con el folclore Con los bailes Con las danzas Y un día En una parrilla General Rodríguez La descubre El recordado Y querido Titana Morena Y a partir de allí Bueno Grabó Tamara En el 2000 Graba un disco De los 6 Que grabó Que se llama Resplandor Y esto es lo que Hemos traído De este disco Cinestribos clásicos Del folclore Ángel de la mañana Necesito tu resplandor Como no voy a amarte Como no voy a morir por vos Si con tu vuelo me enseñaste Las alturas del amor Como no voy a extrañarte Si el mundo gira a tu alrededor Y solo encuentro sin tu presencia Un gran vacío en mi interior Brújula que me guía Fuego que me ilumina Agua que me da vida Pienso en vos Como voy a olvidarte Si te amo Como le doy respiro a esta pasión Si lejos de tus ojos ya no es vida ¿Qué hago con este tonto corazón? Si por la noche extraño tus caricias Si lejos de tu piel se apaga el sol Si fuimos hechos justo a la medida Si cuando vos te vas Muero de amor Muero de amor Ángel de la mañana Yo necesito tu resplandor Es que no puedo seguir a oscuras Los caminos del amor Quiero tomar tu mano Quiero aferrarme Quiero aferrarme ya sin temor Porque al invierno de mi alma Le hace falta tu calor Cuando alimento un sueño Cuando me invento metas Cuando imagino el cielo Pienso en vos ¿Cómo voy a olvidarte Si por la noche extraño tus caricias? Si lejos de tu piel se apaga el sol Si fuimos hechos justo a la medida Si cuando vos te vas Muero de amor Sin estribos presenta Clásicos Folclore argentino Un disco fundamental De la música de nuestro país La Villarita Interpretado por Mercedes Sosa El arriero Por los nocheros Valderrama En la voz del chaqueño Palavecino Jorge Rojas Los tequis Rally Barrio Nuevo Los chalchaleros Jairo Soledad Y los máximos referentes del género Sin estribos Clásicos Folclore argentino Es un lanzamiento de DVN En todas las disquerías Facundo Sarabia en Buenos Aires Presentando Tierra Salta El 13 de septiembre En el ND Teatro Tierra Salta Un homenaje a la tierra de sus mayores Nominado a Mejor Álbum Artista Masculino de Folclore En los premios Gardel Sábado 13 de septiembre A las 21 horas En el ND Teatro Entradas a la venta en boletería O por Platea Net Al 5236-3000 Distribuye DVN Una mirada diferente Para un mundo diferente Grupo Telecom De azul zafiro Noche de bar y estío Escandalosa esquina Donde apoye mis manos En tus heridas Casi con descaro Me contará un pañuelo Que es el lleno de zambas Para amarte más y más Y este cerro mío De la Pachos Tibio Quiere volver a ver Tu rostro de mujer Mirada desafío Y el Cristo de septiembre Atento como siempre Sé que te hará volver Y ya verás mujer En ese oscuro azul De tus ojos Dejé grabado un cielo De pedir por la luz Que ni la cruz del sur Sabía de tu pelo Y así saberás también Preciosa flor Que no hay rival Nadie a la par Belleza de alta gama Me juego el corazón Que volverás Para sentirte amada De azul Zafiro Fiebre de amor latino Mi corazón urgente Se puso a amarte tanto Poco inteligente Tan precipitado Se acercará la noche A conspirar conmigo Tu regreso y nada más De premiar el intento Cual príncipe de cuento Para volver a ver Tu rostro de mujer Tu negro pelo suelto La luna por mal cárcel Muy lejos de acostarse Se quedará en tu piel Y ya verás mujer En ese oscuro azul De tus ojos Dejé grabado un cielo De pedir por la luz Que ni la cruz del sur Sabía de tu pelo Y así saberás también Preciosa flor Que no hay rival Nadie a la par Belleza de alta gama Me juego el corazón Que volverás Para sentirte amada Na, 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 na Me juego el corazón Que volverás Para sentirte amada Na, 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 na Na, 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 na Me juego el corazón Que volverás Para sentirte amada Cierre de la rural de Palermo En el día de la ciudad Estaban allí los nocheros Los tres nocheros Haciendo zafiro Los nocheros despidieron Por un tiempo Falta poco para que regrese Aquí, Queteruel El 24 de abril En el ópera Quique Después de muchos años De caminar De cantar Muchos hoteles Poco ver a los chicos Poco ver crecer A sus hijos Estar con su familia Eligió tomarse este año Y estar en España Allí en medio del calor familiar Pero vuelve rápido Bueno, como decía El 24 de abril En el ópera La despedida de Quique Y los invitados Pimpinela Y Abel Pintos He salido de mi tierra En busca de mi destino He llevado en el alma Mujer, familia y amigos He cruzado mil fronteras Han dado muchos caminos Pero siempre fui dejando El corazón repartido A mi tierra volveré A mi tierra volveré A mi tierra para siempre Junto a mi gente regresaré ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas noches, tu viena! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! He sufrido nada Hasta el caída Soledad del invierno Pero sufre más ¿Quién tiene que renunciar A los sueños? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me doy gracias a la vida que me llevó al mundo entero Me doy gracias a la suerte de haber nacido viajero He salido de mi tierra en busca de mi destino Cuando vuelva para siempre tendré mis sueños cumplidos A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré He salido de mi tierra en busca de mi destino He llevado en el alma mujer, familia y amigos He cruzado mil fronteras y anduve muchos caminos Pero siempre fui dejando el corazón repartido A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré Muchísimas gracias Gracias por la invitación ¡Qué temita le han dedicado al flaco! ¡Volvé pronto! Noche amiga mía Deja que en silencio me cubra en tu manto de azul Ven querida a mí Y a nadie le digas como me has visto sufrir A nadie le cuentes que bajo tu sombra la amé Que tú me prestaste la luna que le regalé Por eso noche amiga Te pido que calles lo mucho que yo me entregue Y cuando quieres hablar tú conmigo Te vistes de estrellas Como diciendo que cada una vez es por un amor Y estoy seguro que la más brillante es la tristeza que sientes por mí Pues sin ella Ya sin ella Ya sin ella Yo me siento morir Yo me siento morir Yo me siento morir Noche amiga mía Si alguien Si alguien me conoce y me guarda un secreto eres tú Ven querida a mí Y dime tan solo si en sueños se acuerda de mí A nadie le cuentes que allá en su baicón le canté Que tú me prestaste un cometa que le regalé Por eso noche amiga Por eso noche amiga Te pido que calles lo mucho que yo le llore Y cuando quieres hablar tú conmigo Te vistes de estrellas Como diciendo que cada una vez es por un amor Y estoy seguro que la más brillante es una lágrima tuya por mí Pues sin ella Ya sin ella Yo no quiero vivir Yo no quiero vivir Yo no quiero vivir Yo no quiero vivir Pedro Aznar presenta su nuevo show a la carta Un recital único donde el público eligió el repertorio 30 de agosto, Luna Park Entradas a la venta en las boleterías del estadio O por Ticket Portal Pedro Aznar y su banda 30 de agosto, Luna Park En una noche inolvidable Sigue con las manos a bailar un poquito ¡Arriba! ¡Así señor! Vuelve de lo que pudo ser Desvelado el amanecer Y ese beso que imaginé Pues abrigo sobre tu piel Siga una lágrima en el cristal En tu sombra tu claridad Tu mirada en la inmensidad Sumergida en soledad Pero tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado Con el amor que yo te he dado Tú no vives ausente ni olvidado Porque tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado Con el amor que yo te he dado Ya nunca más te irás de mí ¡Así! ¡Así! Otra noche sin entender Una luna en su desnude Ya no tiene razón de ser Solo quiero volverte a ver Sigue la huella que oculta el mar Una pena de arena y sal Nadie deja en cualquier lugar Las promesas que se dan Pero tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado Con el amor que yo te he dado Tú no vives ausente ni olvidado Porque tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado Con el amor que yo te he dado Ya nunca más te irás de mí Pero tu amor vive en mí Dame tu amor Solo tu amor Dame tu amor Solo tu amor Pero tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado Con el amor que yo te he dado Tú no vives ausente ni olvidado Porque tu amor vive en mí Y aunque tú siempre has jugado Con el amor que yo te he dado Ya nunca más te irás de mí ¡Te lo juro! Porque tu amor vive en mí Nocheros en la rural de Palermo Esto fue el domingo en el cierre De la exposición 128 Que fueron más de 800 mil personas Bueno, Nocheros Prácticamente desde que llegaron A la capital Estuvieron en los más altos Llenando teatros Llenando estadios Vendiendo millones Absolutamente cierta la cifra Millones Más de 3 millones de discos Bueno, el paso de los Nocheros Por Cines Trigos Le vamos a robar un pedacito más De esas que nunca pueden dejar de estar ¿Qué quieren? ¡Ah, mirá vos! ¡Ah, mirá vos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! En el guardapatio Lo hice rayar Desmonte del caballo Me puse cerca pa' mosquetear Con el alma en un hilo Mi negra linda Te vi bailar Con el alma en un hilo Mi negra linda Te vi bailar ¿Cómo olvidarte, Cerrillo? Si por tu culpa Tengo mujer Morena Cerrillana Con el alma en un hilo Con el alma en un hilo Te cantaré Todos los carnavales Para Cerrillo Te llevaré ¡Aplausos! Gracias, mía Si escuchan un grito Es porque me agarro calambre Que estoy agarrando el bombo Con las piernas aquí ¿Cómo te llevas? Bien, ¿no? Bien, hace tiempo Que somos amigos con el tipo ¿Fue tu primer instrumento, verdad? Y el único ¿De cuándo? ¿De chiquito? ¿De chiquito? Sí, de siempre Una vuelta toco la viola Sí, fue de muy despedida Sabíamos hacer canciones de radio Y cuando hacíamos canciones de radio El que iba al frente Toda la canción El padre de Aguilera Y dice Ya está el pedo ahí Y dice Y yo también me toca Pues tocamos los dos Y le ha mandado No lo sabe ir En la mitad de la canción Ya chile Encima era Cantábamos con dos micrófonos La vieja usanza Entonces había que poner la viola ahí ¿Viste? Y el negro Y no cantaba Y llenó la cara Se tapaba Y llenó la cara de cuerda Y no cantó Entonces dijo Dejando más negro Conviene que no Conviene que cante Y no Exacto ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 De esos que hay en la ciudad No me preocupa, ¿qué espero? De seguro ya abrirás Guardo el olor de tu piel Es que alguna inolvidable Bailando el baile de tus quince Fue que empecé a enamorar Dale, 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 dale a la miel Dale, que no espero más Estoy todo enamorado Abre y déjame pasar Dale, 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 dale a la miel Dale, que no espero más Estoy todo enamorado Abre y déjame pasar Estoy todo enamorado Abre y déjame pasar Estoy todo enamorado Abre y déjame pasar Dale, negritas, nocheros Vamos a ver la agenda de los jujeños Que tienen tanto éxito Desde hace un tiempo realmente no paran de crecer Que son los tequis Los tequis hoy, exactamente hoy Están en el Festival de la Pachamama En Lozano En el anfiteatro Niña Yolanda Ustedes saben que ellos son De difundir mucho su cultura Esta fiesta para agradecer a la tierra Todo lo recibido Y entonces, bueno, es toda una ceremonia Donde a la pacha se le reza Se le piden Se le dan todos frutos Se le alimenta con lo mismo que la pacha nos dio Durante todo el año Esto realmente es una cosa muy Que da mucho respeto Y en la cual uno se da cuenta Que los pueblos originarios Tenían un gran respeto Que hemos perdido Por nuestro lugar de vida Que es la tierra La única casa que tenemos Como decía Hoy están allí los tequis Con el Festival de la Pachamama El 9 van a estar en Roquesa Peña En Chaco El 16 de agosto En Salta Una peña jujeña en Salta Una rivalidad lindísima Que tienen con la música Jujeños y Salteños En el Delmi El Del Milagro En este lugar tan bello El 17 de agosto En San Miguel del Tucumán Y el 23 de agosto En Córdoba, capital Con la peña jujeña Vemos los tequis El año pasado en Lozano Umba pequeno Y tres Y 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 Gorbado ¡Vamos! El que characo y bombo Tanta sertabalito arpa ¡Vamos! ¿Quién adeño a mí me alejó, porque nací en la quebrada? Un carnal aliento de mi querer, toda la rueda venga a bailar Porque soy como mis dedos, rutida por la cena Un carnal aliento de mi querer, toda la rueda venga a bailar Un carnal aliento de mi querer, toda la rueda venga a bailar Arriba, que con el quebradeño se ha quedado corto eso, eh Sale el sol, sigue chupando, que será, en Jujuy, en el Chaco, salteño, que será, en el quebradeño se ha quedado corto eso, eh Una mirada diferente para un mundo diferente. Grupo Telecom. Grupo Telecom.